¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Todos, todos los diarios hablan del caso Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, aunque el nombre que llama la atención obviamente es el Félix Salgado Macedonio, por todo lo que provoca este candidato, desde obviamente a animadversión de algunos sectores de la población y de sectores feministas también por las acusaciones que tiene sobre abuso y violación, pero también de otros sectores que consideran que no está a la altura de una gubernatura, Félix Salgado Macedonio, por sus formas también, por las amenazas, por cómo habla, por cómo se expresa y a veces cómo se pasa, como recientemente cuando acusó, amenazó a algunos integrantes del Consejo General del INE. En fin, la candidatura, insisto, que llama la atención, que ha sido cancelada, el registro de la candidatura, porque no llegó a ser candidatura, es la de Félix Salgado Macedonio. Todos, todos los periódicos cortan en línea el rabo al Toro. Esto todavía no termina aquí, esto tendrá que ir al Tribunal Electoral, todavía es impugnable, es lo que nos han dicho los especialistas. Hemos conversado con todas las voces en este espacio, con consejeros del INE que votaron a favor del retiro de la precandidatura de Salgado Macedonio, con Morena, también el representante Sergio Gutiérrez ante el INE, y con otras voces en los últimos días. Creo que todavía hay mucho debate, es decir, se excedió el INE al elegir o al decidir aplicar la sanción más dura en una democracia que es la cancelación de la posibilidad de ser votado, o aplicó simplemente el criterio legal a pesar de que el Tribunal había dicho, eres libre de interpretar la ley como quieras y de manera proporcional. Creo que es un debate interesante. Quitemos de la cara de Félix Salgado Macedonio, digamos, vámonos al caso en particular, y creo que sea en materia de análisis y de debate. Va a acabar esto del Tribunal, pero seguiremos analizando este caso aquí en Enfoque Noticias y en todas nuestras plataformas digitales, lo puede seguir usted minuto a minuto.